Esta es su Agenda Deportiva. Viernes 24 de Octubre, Megaclase de Zumba, sede Parque Cuauhtémoc Capizaco, 8.30 horas. Viernes 24 de Octubre, Viernes Activo, sede Parque de la Juventud Tlaxcala, 16 horas. Viernes 24 de Octubre, Segunda División Premier Grupo 2, Jornada 10, Internacional de Acapulco contra Tlaxcala FC, sede Unidad Deportiva Acapulco Guerrero, 20 horas. Sábado 25 y Domingo 26 de Octubre, Curso de Activadores Físicos, sede Centro Regional de Alto Rendimiento Tetla, 9 horas. Sábado 25 de Octubre, Inauguración Torneos Municipales, sede Cancha Krat Tetla, 10 horas. Sábado 25 de Octubre, Torneo de Box Guantes de Oro, sede Iron Body Gym Tlaxcala, 10 horas. Sábado 25 de Octubre, Cuarta División Premier, Jornada 10, Araperos Tlaxcala contra Lobos Cholula, sede Unidad Deportiva Próspero Caguantzi Chautempan, 11 horas. Sábado 25 de Octubre, Cuarta División Premier, Jornada 10, Linces contra Rafe Club, sede Cancha de Loba Lopizaco, 13 horas. Domingo 26 de Octubre, Paseo Ciclista, sede Calles Principales Guayotlipan, 9 horas. Domingo 26 de Octubre, Función de Boxeo, sede Unidad Deportiva El Cristo San Pablo del Monte, 14 horas.